oh vamos a ver que hacemos esta gente quiere con unos talientes rápidos y no son así, está frío bueno yo espero que ustedes vean bien ahí no puedo joder mucho con esta pelota porque esta pelota está pesada esta pesada esta pesada esta pesada esta pesada esta pesada ¡Gracias! ¡A también! ¡Gracias! ¡Vos calentas bien! ¡Gracias! 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 ¿Tú vas a entrar? ¿Ah? ¿Tú vas a entrar conmigo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está frío! ¡Muy bien! ¡Es lo que está de pinga! ¡Tú vas a entrar de una vez atrás! ¡Oye! Un hombre que no tira hace dos meses. Bueno, tenemos equipo nuevo y hay cuartos. ¿Sí? ¿Dónde? Con ellos. ¿Aquí con otros? Con ellos, con aquellos. ¿Estamos en los cuartos? ¡Claro! Hay como dos mil gente allá. ¿Dónde está? ¿Basura el diablo? ¿Cuál es dos mil gente? ¿Cuánto hay? No, tú no te lo vas a creer. ¿Uno? ¿Tres? ¿Qué es lo que tú dices? Esos son la gente mía. ¿Y no se subes a baño? ¿No se subes a baño? No se te ve la cabeza. No, no importa. Claro, para que vean que eres tú que estás calentando. ¿No? ¡Mierda! Tengo el brazo en el suelo. No digas eso en pleno... ¿Verdad? Yo tengo que ser sincero. ¡Con tu fanático! Champions! Imagine... ¿Estás sincero con tu fanático? ¡Ey! ¡Ey yo dedico el Meiro Cristo que va a prestarlo! Also esa camось. ¿Qué tira la mejor si no me duele el codo? Mierda mi loco, porque tú vienes el séptimo Un juego apretado, ay mi madre Tú eres lomba Mierda, ¿tú un tatarejo? Sí, tengo brazos encendidos Pero nada de nada, todavía dolor de igualito Mira, ah no Si no se te quita el correjo, deja eso Que yo me tomé una pastilla el otro día en Las Vegas Que yo le dije que la pastilla que le dan cuando una gente va a cirugía Mira, muchachos, anda Estos no tienen un tendón partido Mira, dejan a hermana Chinja ¿Cuántos bajos? Dos bajos Espérate Cuando usted no traiga, tiro dos picheos más, Igor Sí, porque coño Tengo que jugar a ti, hermano Tienes que jugar Tienes que jugar Mi gente ¿Qué dijo? ¿Se van a tirar 13? ¿Por qué no? No sé Oca, mi hijo, que caliente Pregúntale si yo voy para adentro o no Estamos ganando 3 a 1 No, estamos perdiendo 3 a 1 Ay, Dios mío A ver, caigo con antebrazos Yo creo que llevo aquí para adentro Y yo me estoy orinando Qué lindo Qué lindo Sí, está bien Ok Bueno, el mío Estoy desbaratado, hermano Qué lindo Estoy desgranado Cuando saco un ajo Entonces yo voy para adentro Yo soy hermano 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 Tú sabes que yo me estoy orinando, bro Yo me estoy orinando aquí, mi hijo Quédese viendo el juego Ahí Yo me estoy orinando Yo soy hermano 2 no lo que te voy a dejar la cámara para que traje para allá y me grabé lo ponen en el hogar o afuera del hogar que se ve bateado y yo como usted se siente o siri está aquí en este equipo yo voy para adentro yo tole de un agua para entrar dale abre eso turín turín aquí se echó a reír cari guzmán saludo cari guzmán desde san marco para el mundo en qué parte hablaba puede cementerio si pero ya vendió la casa ah pues no vive ahí viví así yo te dije que viví ay 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 chenya tira un chenya ahí diablo puede ser chenya tira una recta no me sale jajaja jajaja ay jajaja ay ay 6 hay de cámara mayfrey ya follow you to arroba guzmán hijo de su mamá no miocomo de su youtube galo guzmán miocomo le manda una foto no paco no lo suba ni nada para ver si te llegan 3 es la este ese brazo está de reglas que lo que de reglas que se supone eso yo no sé que ese brazo está de reglas mío que es lo que es eso de reglas de reglas 8 you guys doing great job thank you thank you ariani guzmán ay papá bueno mío no no la gringa el diablo ya a que no tira otras no ya no a ver otras sí jajaja 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 esta contribution jajaja jajaja No, no, está en vivo, está en vivo, ah, ¿tú crees que estás jugando? Mano, saludos de Venezuela para el mundo. Chacón, hijo de tu madre, saludos. Vamos a respetar que estás en vivo. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. El 8i. Bien, la banda número 26, Billy El dios, ese es el hombre Oh, oh, pues está en vivo, ¿tú crees que eso es Lolo? Oh, 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 oh Vamos, vamos, este es el tuyo, vamos Ahí está ¿Qué está haciendo? No brincando ¿Qué está haciendo? Si, 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 si вместе El doboro es baja ¿Ahí está bien? ¿ez? No hay знаю, tiene las doentes a mi cuerpo No, 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 no. La gente lo aprendió a mí. No, no puede estar conmigo. Pero también le metió una patilla. Y la que dejan la gente para... El que le va a hacer es un video. Ya se puede ver. Me di a mí. ¿Dónde está el trío? ¡1,000, cinco! ¡Denido que haces aquí! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por Edgar! ¡Gracias, Edgar! ¡Gracias, Edgar! ¡Gracias por saving our bottom! Edgar ¡Gracias, Edgar! Número 41, Dani Jiménez ¿Qué es? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es este es Chuyis? ¡No! ¡Tutti! ¡Tutti! ¡Arro, boy! ¡Tutti! 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 ¡Oh, my God! ¡Es un prezino! ¡Oh, ya, no! ¡Oh, ya, no! ¡It should be in the summer by now! ¡No, we're not! ¡I guess we should be complaining! ¡Vámonos! ¡Vámonos para la casa! 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 Si acabó en vivo que es como si i was with some de nuestros vecindos y sus padres tengo otra cosa que se llama no se sabe y ya se llama no se sabe que es ¡Mamá! Oh yeah, I had 3 runs on the board. I got 6 on the board. That's not good guys. We need a hit. That's my team. I'll put the line back here. I'll put the line back here. Have a little picture. How do you know that? Huh? How do you know that? Okay? Thank you buddy. You're welcome. Bone dying though. Uh huh. Bone is dying. Yeah. That's what you're saying. That's a mess. That's a mess. No, that's a mess. For the next one, I'll put it outside. I'll put another one. I'll put it outside. It doesn't look good for the line. Okay. You put another one. I'll finish it. All time. I'll do it. I'll do it. I'll do it. No, you need to play with the Nationals. I'm working on that. I'm working on that. Come on, baby. He's doing my team. Come on. I'll do it. Come on. Come on. Come on. Come on. Some of these guys played in the MSPL week. Some of these people have. Because last year, they won't be moved from Tequila Baseball week. It was just the whole teams. 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 Give me one. Hey, Brett. Hey. Wolf. Brett's going to go after G. You're going to go after G. Add him to the bottom of the knee. Good. Good. Let him overthrow. He passed it. 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 Go to the bottom of the knee. Tacky. Get up. Fancy. You have a quarter. Four, two 명s. You have a quarter. You haveplanet the boys of course. man who our group is right at чувств. Two too. The boys? The boys arerected with the groups. The boys arearemes. Are counting what they say, ¡Hasta la próxima! ¡Sigue comparte conmigo! ¡Pero ver que tienes por el canal de YouTube que yo te estoy diciendo! ¡Here Sam! ¡Qué tal! ¡Wow! Número 6, Bret Weger Y a Viverón, que Viverón te metió pila de embuste, Viverón Dígame que jugó en Australia Donde diablos, Nicquem Hapel Te dame, déjame Dígame que jugó en Australia Dígame que jugó en Venezuela ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Yo le creo, pues lo que me parece Lo tiene, que es una pila de biberón Jajaja 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 Eso es lo que dice, que tú dices que es gay ¿Tú juegas con alguien? ¿Tú juegas con alguien? ¿Tú también? ¿Tú también? Pasa un canal de tu y su amigo Yo creé una vez un canal Pero... No supe celos No, porque no tengo computadora No, porque no tengo computadora Pero que no tengo computadora Lo que tengo es un... ¿Es con el teléfono que yo he visto? El mío, pero... ¿Cómo está? ¿Son cinco? ¿Y que los cinco vean la media hora? El próximo domingo Yo tengo el aire Ya terminé No, pero está bien Un inen y un tigre Pero yo tengo el... No se quille No se quille No se quille Los fanáticos que no se quille Que venimos el próximo domingo Yo tengo el brazo en dos lados Mira, mire, dos lados Mira esto Mira ¡Claro! 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 No nos puedo interesar ahí, man Qué bien, tío ¿Yo conocés Russell Posty? ¿Vos vas a ver? Ahora que hay rejota calentral Ahora que hay rejota calentral Ahí sí ¿Qué estás diciendo? ¡Vamos a cavear! ¡Vamos a cavear! Número 18, Chance Olsen Para ti, Juminio, ver el domingo Sí, ya me bajó una, David Diablo, Juminio, que pagamos uno de tres carreras De verdad, me bajó una Y fue el puertazo, yo creo que fue el puertazo que me dijo en el mes ¿Bajó una? No, no, la que bajó fue la estupidez que hizo el Zoroctobo Que tiró el Zoroctobo ¿Pero es de sucia o de su error? El ZoroBrentino Las de mis carreras no son tuyas ¿Hubo una que sí? ¿El jique me dio? Sí, ya no está en tres carreras ¿Y hablo? ¿Cuándo? Habían dos envases Y después se me envasó uno Y por el error del Zoroctobo, bajó Yo estoy contento Déjalo total, no te están cobrándome Déjalo en cuestión Un mail Bueno, no te dientes Siguientes Una de esasرض con laswa Necesitamos No, ya no me pagan No, ese es mío, ese es mío ¿Quién es? Un poco mío Rato John Martínez, ¿quiere decir un eni? Esta guitarra de Dios ¿Puedo decir que no son otros? Yo no puedo ir con el sentecido ¿Quién puede? El sentecido ¿Ese en ese de ahora? No, el venezolano El rompí el dedo ¡Oh! El moreno venezolano Ah, ese es mío El moreno venezolano Esto es verdad Esto es el clavo Moreno, muero durísimo. Ustedes ni expliche ni haces nada. ¿De lo que doblemos? ¿Cómo dice Roche? ¿Cómo dice Roche? ¿Es mentira? No, tú dices mentira. ¿Es mentira? Son 10 de los míos, 10 son 10 Ah, pero ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Está subiendo el canal de YouTube Es que estamos casi los dos Creo que esa es la People Ay, llegó Rey en la casa El piche, el piche Su casa, están aburridos los chicos Y ese fue el piche ¿Eso fue el piche? ¿Qué le dijo a Oscar? Le dije que iba a bater por el quinto inni Mira, el 35 El diablo No, mi hijo me tiró un inni Yo no le paro Lo tiré bien Lo único con los errores es que me mataron ¿Verdad? No puedo hacer más nada de ahí Y yo que tengo y todo doblado Voy a sacar los lados Sí, loco, ya me sacaron esta vez Y todavía aquí está el pana que no ha tirado todavía Viene 45 minutos con el piche Digo que va a cerrar Van Van 25 Y tú todavía no tiras Son 25 Van 18 Van 18 Y tú todavía no la 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 No es calentado Los voy ¡No! No chancías Llego El lampaya bailando ahorita No me acuerdo mira que juega número 17 corinado Tú no sabes cuándo estaba yo, yo creo que fue el primer año, cuando yo fui pendiente. Y se me dijo, no, que es Rejo, yo no sabía lo que era Rejo, hasta que me puse Rejo. Y un día estaba ahí, en el hogar, levanta mi pantalla, y me estoy haciendo acerto. Tú supiste, venga. Todavía era una o dos horas, no, si todavía estaba yo, prendí. ¿Quién diablos? Yo no sé. No, 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 no. Yo no entiendo pica coge. Vamos, Manin. ¡Easy, easy, easy! ¡Sé! ¡Sé! ¡Oh no! ¡The sound guy found us now! ¡Who made that call? ¡Sé! ¡Se! ¡Sé! ¡Sé! ¡Yo! ¡Mas! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Loco calienta? ¡Madame! ¡Loco calienta, blanco! ¡Nombre 38, Saler... ¡William! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!